Yo hago esto porque estoy poniendo energía y voy a hacer una oración, ustedes pueden hacerlo siguiendo esto o cambiar algo, pero esto es más o menos lo que dicen. Yo oro porque las imágenes negativas conocidas y desconocidas, creencias no saludables, memorias celulares destructivas y todos los problemas físicos relacionados con la salud, se han encontrado abiertos y sanados por medio de llenarla con la luz, la vida y el amor de Dios. También oro porque la efectividad de esta sanación se ha incrementado a cien veces o más. Desde la presencia de Dios que yo soy. Y entonces agarramos y vamos a esta parte. Tengo la certeza y seguridad de que mis actuales memorias celulares y engranas han sido sanadas y han dejado de sanar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Tengo la certeza y seguridad de que mis actuales memorias celulares y engranas han sido sanadas y han dejado de sanadas y han dejado libertad de sanación a mi sistema y engranas, que ahora es capaz de sanar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Tengo la certeza y seguridad de que mis actuales memorias celulares y engranas han sido sanadas y han dejado de sanar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Gracias. Gracias por ver el video.